Todo listo para la celebración del Día del Niño y la Niña en Panamá. A continuación, el detalle de la actividad que se desarrollará este fin de semana. El despacho de la Primera Dama, en alianza con la Alcalía de Panamá y la Junta Comunal de San Francisco, celebrarán este domingo 21 de julio el Día del Niño y la Niña en el Parque Omar, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. La actividad bajo el lema La Vuelta al Mundo en un Día, busca enseñarle a los pequeños sobre la cultura de otros países, a través de dinámicas divertidas de 16 embajadas que confirmaron su participación. Al llegar al Parque Omar, los niños y niñas recibirán un pasaporto con el que podrán visitar el Corredor Internacional, donde estarán ubicadas las embajadas que tendrán dinámicas e información relativa a sus países. Por cada visita se les colocará un sello. Al completar la visita, a las embajadas pueden reclamar un premio. Contaremos con distintos atractivos. Aparte de la tarima principal, tendremos inflables. Regresa el cine que se hizo en campaña. Vamos a retomar en este día tan especial. Le daremos visibilidad a los amigos de Tina en un Tina Fest incluido y muchas sorpresas más. Ese día, el acceso vehicular al Parque Omar estará cerrado. Se ha cerrado porque ahí vamos a poner atracciones mecánicas, juegos mecánicos, que por la estructura que tienen y la forma que funcionan, necesitan estar en piso firme. No se pueden poner en la hierba. Los amigos de la alcaldía han conversado con MiBus y tendremos rutas más frecuentes. Eso está conversado para que fluya el tránsito de la ruta de MiBus y los visitantes a este evento puedan tener acceso al parque. Tenemos 150 unidades que van a estar en todo lo ancho y extenso lo que es el Parque Omar. Todas las entradas van a estar reforzadas. Todos los accesos al parque van a estar reforzados. Para esta celebración espera la asistencia de 5 mil niños. Que todas las personas que vengan de otro corregimiento traten de usar por favor el transporte público para que no se suban a las aceras. Tenemos un problema de aceras de por sí y queremos que todo el mundo pueda llegar caminando, sobre todo a las personas que están en el corregimiento. También hacemos la invitación a que traigan sus termos y sus bolsas reutilizables para que podamos reducir todos los desechos que se crean en eventos. El objetivo del despacho de la primera dama es una infancia feliz para todos los niños en Panamá. Ciara Morris, Eco News.